ya hablamos de participantes o más bien ex participantes de hexatlón que podrían estar esperando un bebé y ahora vamos a hablar de survivor méxico no sino antes recordarles que a partir del día de mañana martes pues bueno ya tendremos survivor méxico en este nuevo horario que pues bueno es el mismo de siete y media solamente que ahora será de martes a viernes y no de miércoles a viernes así que para que estén al pendiente y no se les vaya a pasar el programa regresando con survivor pues bueno según el heraldo deportes confirman a tres polémicos elementos que cambian de tribu así que vamos a ver de quién se trata dice los cambios dejan de no dejan de aparecer en las playas de república dominicana y ahora alcones y jaguares sufrirían modificaciones importantes los cambios en survivor méxico parecen ser el pan de cada día al interior del reality y es que aunado a la noticia que involucra un día más de programación a partir de la siguiente semana o sea a partir de mañana la tercera temporada continuará con mezclas entre las tribus por lo que el día de hoy ya habría tres participantes confirmados que se cambiarían de equipo recordemos que el pasado día viernes cuando fue la eliminación el warrior hizo un anuncio en el cual pues bueno decía que quien fuera el primer participante en ganar el duelo de eliminación podría cambiar de tribu si así lo decidiese pues bueno el ganador fue karim decidió quedarse por todo este problema y desbarajuste que ocupa ocurre en el equipo jaguar decidió quedarse en su equipo halcón sabiendo que pues bueno ya no habrá por el momento pues bueno votación para mandarlo al exilio así que él decidió quedarse y con esto pues bueno canceló el cambio de karim al otro equipo y de al esadi a el equipo halcón pero pues los cambios se van a dar sí o sí esta semana ha sido una de las más reñidas en las playas de república dominicana las polémicas no cesan y dentro de los principales nombres que han dado de que hablara prese yusef fara el león libanés integrante de la tribu halcón que se ha ganado la crítica de varios de sus adversarios por su personalidad en ese sentido es preciso indicar que los problemas en las playas se mantendrán y estos podrían aumentar considerablemente después de los cambios que survivor méxico planean mismos que tienen que ver con una mezcla de tribus y que haría que varios de los atletas cambien de color en los próximos días estos serían los tres elementos que cambiarán de equipo en survivor méxico amolisa tv cuenta de youtube experta en revelar spoilers en torno a lo que sucede en survivor méxico dio a conocer el nombre de los tres participantes que cambiarían de equipo en los siguientes días siendo estos naomi mejía yusef fara y cu chao la fuente revela que naomi quien estaba convertida en una de las líderes de las verdes dejará a sus protegidos en esta tribu para mudarse al equipo de los jaguares este grupo por su parte tendrá que despedirse de cu chao integrante que criticó en más de una ocasión a catalina y que ahora cambiaría de bando finalmente el motivo más sorpresivo y extraño hasta ahora sería el de yusef otro integrante de exatlón cabe mencionar que la teta comenzó su travesía en esta edición como participante de los jaguares y después se cambió al cone no sé por qué me ponen aquí calcones primero sin embargo una serie de cambios lo mandaron directamente a el equipo verde por lo que ahora estos volverían a regresar al equipo donde tiene riñas con elementos como gabo cuevas por citar un ejemplo por lo pronto por lo pronto y para conocer si esos rumores son ciertos o falsos es importante analizar cada uno de los programas de survivor méxico recordando que la próxima semana iniciará este martes en punto de las 7 30 así que hay que esperar disculpen ustedes la campana de la basura que siempre es el pan de cada día y una molestia al momento de grabar los vídeos pero según esta cuenta que se dedica a contar o a revelar spoilers tendríamos tres cambios dos halcones pasarían al equipo jaguar y un jaguar pasaría a el equipo halcón así que veremos cómo quedan los equipos después de estos cambios en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre survivor méxico no olviden dejarme ese poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima